Bueno, yo soy José Carmona, herrero casi de nacimiento. Carmona dice metalúrgico, pero no, soy herrero artístico. Por un cortocircuito que se generó en un depósito, la familia Carmona perdió todo y quedó en la calle. José Carmona es jubilado, tiene un taller de herrería en su casa, vive con su esposa y su hija, actualmente abanderada de la Escuela Tomás Godoy Cruz de Ciudad de Mendoza, bailarina en los talleres de ballet de la Uncuyo. Solo se quedaron con lo que llevaban puesto, mientras vieron el avance de las llamas consumir todo lo que lograron en la vida. El día 16 de junio, porque tuvimos un incidente demasiado desagradable, que no se lo decíamos a nadie, porque como estaban de vacaciones la nena, entonces vino otra compañerita y se quedó en la casa, y esa noche ellas mirando sus programas, sus músicas, sus películas, nosotros dormíamos en otra habitación. Cuando, como a las dos y media de la mañana, eran unos gritos aterradores de las dos, que decían que, fuego, 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 entonces yo pensé que era algo leve, tal y así que salía así nomás y eché unos baldes de agua, pero no, vi que era peor. Las llamas llegaban hasta el techo, como ahí a continuación está el tallercito mío, ahí tenía yo pinturas, diluyentes, de estos en aerosol, pinturas, empezaron a explotar y cada vez la llama era peor, así que tuvimos que salir. Salía. Apenas pude sacar el auto, que no lo pude hacer arrancar, porque por el lado izquierdo estaba muy fuerte el fuego, sentía, casi me quemó. Entonces me fui por el otro lado, le saqué el freno de mano, en eso estaban los vecinos que nos ayudaron a sacarlo, y bueno, lo dejamos en la calle, en eso llegaron los bomberos, diez minutos habrán tardado. Y se portaron extraordinarios, porque fue un trabajo que me imagino lo que es eso, nunca lo había vivido, entonces es algo muy, muy, uno se siente muy impotente frente a una cosa así, una catástrofe, es algo que uno, no es nada en comparación de lo que se veía, porque las llamas llegaban como a seis metros de altura, que es la altura del galpón, y saltaba la llama y de lejos incendía otra que no estaban ni tocándose. Entonces ahí fue la preocupación grande, porque si esas llamas llegaban a ir a los vecinos, bueno, habría sido una catástrofe demasiado grande. Felizmente no fue así, no fue así. Los vecinos estuvieron todos allí, a pesar de la hora que era, se despertaron, se levantaron, vinieron, nos socorrieron, nos ayudaron, nos cuidaron, nos dieron alojamiento esa noche, nos dieron ropa porque salimos con un puesto, y así pasó. Ya después, en ese momento nosotros estábamos, pero, ¿cómo te podría decir?, en la ruina, en el suelo, como recién nacido, todo, todo, las herramientas, maquinaria, maquinitas, las ropas, bueno, no quedó nada, porque era un lugar muy reducido donde vivíamos nosotros, entonces estaba todo junto. Se quemaba un ropero y ahí salió el otro, y salió el otro, además que donde se inició el fuego parece que fue en el cuarto donde uno guarda siempre las cosas que uno ocupa, por ejemplo, en invierno, como, por ejemplo, la pileta, la carpa, el saco de dormir, las cositas que uno usa cuando sale así, de ping, de paseo, y eso es todo inflamable, porque todo es un plástico, son cosas muy, muy inflamables. Pero lo bueno vino después, porque al ver tanta gente de gran corazón, y que yo les estoy tan agradecido, no sé cómo podría agradecerles esto, porque se comportaron, pero como hermanos, pero como hermanos de los buenos, porque hay hermanos de todos, y nos ayudaron, nos acompañaron espiritualmente, materialmente, y gracias a Dios no nos pasó nada, estamos sanitos, enteros, no tuvimos que lamentar ningún rasguño siquiera, nada, entonces era como renacer de nuevo, desde cero, en ese momento desde cero, pero en los pocos días veíamos que teníamos todo, de nuevo, completo, tengo el taller armado, hicimos una casita, una media casita, ya prefabricada, no, no, son la conducción en seco, con maderas, con esto, el MDF, hay la pol, forradita, bueno, no está terminada, pero es nuestro refugio, nosotros, las familias, somos nada más que tres, la nena, que ella va a la escuela, va a la escuela normal, ella salió abanderada también en la normal, igual que fue en la primaria, en la, creo que era Ricardo Rojas, la escuela, entonces, para nosotros, era un dolor muy grande, tener que, que soportar, o verla a ella que sufriera esta situación, porque gritaba en forma desesperada por la calle, golpeando a los vecinos, las puertas, para que vinieran a ayudarnos, creyendo que a lo mejor era algo que nos podían hacer, pero no, si nos ayudaron, claro, pero lo que es lo otro fuerte, no, tuvo que haber bomberos, hay video que hizo un vecino, y salen las llamas por el techo, por las orillas, toma los árboles, bueno, desesperante, menos mal que es un galpón grande, viejo, era de madera, de madera de esta, el pino, pinotea, que es una madera muy dura, muy noble, pero, contra el fuego no hay nada, así es, lo que, tuvimos que soportar, pero ahora, estamos disfrutando, esa, esa solidaridad de la gente, que, venía gente de todas partes, yo ni supe cómo, porque golpeaban a cada rato, y venían con lo que podían, con lo que tenían, pero lo importante para nosotros, era de que era gente que, se solidarizaba con nosotros, al menos en la situación que estábamos, esa palabra de aliento, esa salud, ese abrazo, esa humanidad, que muchas veces no se ve, y uno cree que se había perdido, pero no, no está perdida, hay corazón, hay corazón, independientemente de lo material, el corazón, por supuesto que lo material, nos ayuda también, y lo necesitamos, porque no tenemos nada, pero como nunca fuimos tan pegados así, ni ambiciosos por lo material, no lo sufríamos tanto, pero sí, que hace falta, que en ese momento, a lo mejor no nos dábamos cuenta, pero, llegó, y volvimos a, a vestirnos, digamos, y así, el mismo día, fueron de la radio, del diario, y del canal, llegaron, empezaron a venir, casi inmediatamente, casi inmediatamente, muchos conocidos, y muchos sin conocer, gente que venía, sin más, tal vez que llegaron, hasta unos amigos de Chile, que eran compañeros de trabajo, y estuvimos nosotros, estuvimos un tiempo en Chile, entonces, nos conocían, y cuando se enteraron, se hicieron el viaje, pero al día siguiente, entonces, yo les pregunto, pero, y bueno, ¿y dónde se van a quedar? No, no, si ya nos vamos, ¿cómo se van? ¿a dónde? No nos volvemos, tan locos, tremendo viaje, no, si trajimos esto, dejaron plata, y, claro, uno no ve tanto, quizá la plata, que si viene, siento, hace falta, ¿no? Pero, ese sacrificio, ese esfuerzo, esa voluntad, de decir, sí, vamos ya, ¿no? no sé si me explico, pero, esa espontaneidad, que muchas veces, se pierde, porque a veces, no, que tengo que hacer esto, no, que está lo otro primero, pero no, ellos vieron que era la emergencia, y en emergencia, no hay, no hay tiempo, es ya, y eso es lo que nosotros detectamos, vimos que sí, que el apoyo ese, la ayuda fue, ya, en el momento, que lo necesitamos, no tuvimos que estar esperando, nada, por supuesto, en la municipalidad, sí, fuimos, nos dieron, unos palos, unas tablas, membranas, y, y sí, con el apoyo, vino una hija de Chile, se vino con el marido, el día siguiente, con su equipo de trabajo, el carpintero, así que llegó, y se puso a trabajar, despejar, y empezar a hacer una caseta, vinieron los hermanos, vinieron otros, amigos, parientes, hijos, no sé quién, hasta los papás, de, de las compañeras, de Deyanira, que ella, va al ballet, en la Uncuyo, entonces, todas las compañeritas, los papás, vinieron, un fin de semana, era un hormiguero, cada uno hacía algo, pero ayudaron mucho, ayudaron mucho, mucha voluntad, y por eso es que, en poco tiempo, nos pudimos restablecer, a pesar de que el trabajo, está flojo todavía, está flojo, pero, existe esa, esa esperanza, esa, esa ilusión, de que estamos vivos, y que seguimos, y que cualquier momento, se nos arregla, y bueno, como no somos ambiciosos, que es lo más importante, no, no sufrimos, la falta a veces, de, de grandes cosas, nos interesa, vivir, y estar bien, y sentir, el calor humano, que muchas veces, hace falta, y que a veces, se pierde, si, no, un vecino, me dice, José, te quedaste sin herramientas, y si, le digo, calipto, se me fue todo, Carlos Escolaro, un vecino, que, tiene una, un negocio, de exportación, compras, grande, ¿no? Y me dice, vení, tengo unas cosas para vos, que, me dio todo, amoladora, taladros, el taladro, el rotopercutor, que hice lo que más lamentaba yo, porque eso es para instalar, eso que uno perfora, el hormigón, pero, están, máquinas de soldar, así que, estoy trabajando, nuevamente, mis malitos, ya tienen que seguir, todavía les queda un poco más, sí, 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 eso sí, eso nunca nos faltó, y, bueno, es lo único que tenemos que, es decir, los que no somos, no somos adinerados, y vivimos, y nos reímos, y disfrutamos de la vida, y de la naturaleza, es porque, hay algo más, poderoso, que lo material, ¿no? Y para mí, es Dios, porque, cuando salimos, a veces, cerquita al parque, o cualquier lado, vemos los paisajes, cosas así, igual que a un minero, también le gusta mucho, no son cosas caras, pero, son naturales, son lindas, agradables, y la disfrutamos, bien, y eso, no, no lo pueden hacer, con, con la fábrica, en las montañas, sin embargo, eh, siempre, estamos mirando eso, y estamos, un agradecimiento, hacia alguien, que nos brinda todo esto, y es Dios, para mí, no hay otra, hoy, hoy estamos, eh, como te diría, ordenando un poco, reacomodando, porque al sacar todo, y ese olor, que no se va todavía, desde el humo, el palo quemado, y cosas así, es desagradable, pero, de a poco, estamos limpiando todo, claro que a todos, nos han quedado las manos, porque eso parece un polvillo, como el carbón, el carbón, entonces, cuando vamos limpiando, siempre con un poquito de aire, y ese carbocito, lo que, pero, ya se va pasando, ya se va pasando, y, y respecto al apoyo, de los vecinos, no, ya todos saben, de que, bueno, que ya estamos de nuevo, José está de nuevo, así que, alguna cosita, va, no es gran cosa, pero, vamos haciendo algunas otras cositas, porque, lo que a mí me gusta, por ejemplo, es el tema, de la heredad artística, mesa, silla, arrimos, esquineros, bueno, hay una infinidad de cosas, ¿no?, de hierro, el hierro de esto, la línea Etrusco, que esa la empezamos en Chile, en el año 90, y, es un lindo mueble, como mueble de terraza, de jardín, que se ha perdido mucho ahora, porque viene todo muy, muy mecanizado, cosas muy, como diría, muy industrializado, entonces, se pierde lo que es la artesanía, y como a mí me gusta la artesanía, entonces, siempre hay cosas, y hay mucha gente que les gusta, y viene, y, es lindo, lámparas, candelabros, cosas forjadas, sí, sí, por ejemplo, en la, en la capilla, la iglesia, de, Santa Carolina, creo que es, que está ahí en, antes de, Coronel Díaz, y Lisandro Moyano, está ahí como media cuadra, de esa capilla, hay grupos, que están siempre atentos, a ver las necesidades, de la gente, y como a ellos, en varias oportunidades, les hice cosas, nos conocíamos, ellos, claro, hicieron una, una colecta, y vino el padre, de ahí, de la parroquia, personalmente, y me trajo, lo que habían juntado, de, 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 todos, pues, dice, no, aquí, te conocemos, entonces, como, igual que a tu hija, porque ella hizo, la primera comunión, la confirmación, ahí, entonces, y si somos familias, todo, así que, no podemos dejar, que nuestro hermano, esté, tan adolorido, esta ayudita, le juntaron plata, al igual que, en, hay una vecina, que también está atenta, a, a las necesidades, de mucha gente, que están, muy necesitadas, y, siempre, estamos en contacto, a ver si te sobra algo, tenés algo, que esté más o menos bueno, porque, necesitan, por ejemplo, un zapato, una zapatilla, alguna ropita, y eso se hace, y se hace, porque, claro, hay gente, por ejemplo, en la valle, hay gente, que lamentablemente, la está pasando, muy, muy mal, entonces, esa vecina, que te digo, el día del niño, el domingo pasado, ella fue para allá, también, le hizo una fiestita, a los niños, algunos regalitos, cositas así, y son cosas, que muchas veces, ni se entera uno, porque, bueno, si yo calzo el 42, pero, había zapatillas 42, varias, entonces, no, para qué, si yo más de esto, lo voy a ocupar, tengo esta, entonces, las preparamos aparte, y las entregamos, a esa gente, que hace, que tiene organizaciones, a través de la iglesia, o grupos, así, organizaciones, que se dedican, justamente, a ayudar, al igual que los alimentos, porque alimentos, hasta para los perros, los trajeron alimentos, sí, los perritos estaban contentos, porque el primer día, no, pobrecito, ellos, se escaparon, no los podíamos encontrar, y los gatos, después llegaron hasta cerquita, nomás, pero no se acercaban, no, no eran como, eran siempre, como son ahora, otra vez de nuevo, que ellos vienen, se les suben, hacen cariño, y todo, en cambio, los primeros días, no, estaban muy arisco, se ven que estaban asustados, porque miraban todo así, y no se acercaban, y nos llamaba la atención, y como, venga, niño, un gato, que le decimos un regalón, y nos miraban así, como diciendo, desconfiando, después, claro, tantas cosas, había, como decía, el alimento ese, de ellos, ellos tienen, todavía eso, se lo dejamos, porque, nos trajeron bastante, pero, lo consumen permanente, no se echan a perder, pero hay otras cosas, que sí, estuvimos derivando, porque hay cosas, que uno no las va a consumir, entonces, como la ropa, si ese pantano, no lo voy a usar, porque lo tengo, no lo voy a tirar, mejor, a alguien le puede hacer falta, y así lo hacemos, como una cadenita, la verdad, que todavía, me parece, que estamos en el mismo día, porque, pasa que, a pesar, de que yo soy viejo, he estado trabajando, como cuando tenía 30 años, casi día y noche, entonces, como que es un día, eterno, estamos cansados, y queremos parar, un par de días, para decir, descansamos un poco, porque la atención, mi señora, ella, tiene sus problemitas, de salud, es diabética, hipertensia, entonces, hay un momento, en que estoy, tratando de que se tranquilice, y por eso, se nos ha hecho, un día eterno, que como que, no se termina todavía, porque estamos todavía, acomodando, pero, ya es menos, ya es menos, por eso, es que ahora, ya sí, queremos, relajarnos, aunque sea, un par de días, como para, conversar un poco, para, pasear, abrir la boca, en algún lado, en el lindo, igual que, la nena, ella, va al ballet, así que, ella se entretiene, un poco ahí, pero, llega el fin de semana, y estábamos ahí, como, porque no era lo mismo, no es lo mismo, uno mira el lugar, donde estábamos, y como que, se le corre un poquito, porque, uno, se encariña, a veces, con el lugar, hay un, un, un terruño, que, que no se puede evitar, a veces, ¿no? Y, claro, uno quiere volver, y ver que ya no está, desapareció, eso ya es, puro carbón, puro mugre, que hay que limpiar, hay que sacar, y queda todavía, para sacar, pero, el galponense, es muy grande, y, no lo vamos a poder hacer, así que, eso vamos a tener que esperar, un poco, en esa parte, no se puede evitar, porque hay riesgo, de que se derrumbe, porque, hay palos, que se, con el viento, que, que corrió, como a los pocos días, un viento sonda, medio fuerte, se cayeron los palos, y golpearon fuerte, entonces, yo estaba dormido, porque nos quedamos ahí mismo, porque primero, la vecina, nos decía, que no, que fuéramos a la casa de ella, pero, teníamos miedo, que, de dejar solo a ella, porque, así como hay gente buena, hay gente mala, y delincuentes, también, entonces, no, no, nos quedamos allá, nos pusimos una carpa, una carpita, que trajo mi hija, y ahí dormíamos, y arriba, para protección, por cualquier cosa, que pudiera caer, habíamos puesto unas chapas, planchas de, de techo, y lo mejor, que estábamos durmiendo, ¡pam!, un tremendo golpe, claro, era un palo, que había caído, entonces, cuando vi eso, digo, capaz que se cae uno, cae otro, y ¡pum!, pero no, no, no pasó más, pero, eso hay que sacarlo, eso ya no está, no se puede recuperar, parcialmente, algo se puede recuperar, que ahí mismo, donde estamos, pero, corriendo el riesgo, a veces, de que, se derrumbe más, si, mi hijo está, él viene, pero lo que pasa, que es mucho, lo que hay que hacer para eso, porque hay que tener, por lo menos, tres cuerpos de andamio, y tiene que haber, cinco, porque es alto, porque las chapas, están, son pesadas, son de esas viejas, que son gruesas, entonces, hay que trabajar, con mucho cuidado, con mucha seguridad, para no agilentarse, entonces, por eso, prefiero, dejar esa parte, que no se habite, que no pase nadie, por abajo, hasta, acomodarlo, un poquito más, y bueno, recién, tomar el tema ese, de, desarmar esa parte, del galpón, no, no, la municipalidad, nada, es más, le dije, que le tuve que hacer una nota, porque, hay un árbol, que cuando hicieron, vacuneta nueva, hace ya unos años, cortaron una raíz gruesa, así, que iba hacia el medio de la calle, entonces, al ingeniero que estaba ahí, cuando vi eso, le digo, oiga, mire lo que están haciendo, están cortando la raíz, una tremenda raíz, del árbol, y si yo tengo que hacer mi trabajo, cortó la raíz, y el árbol ese empezó, a irse sobre, el galpón, actualmente, está apoyado en el galpón, porque quedó casi a 45 grados, casi a 45 grados, un tremendo árbol, el galpón ese era fuerte, entonces, en principio, yo no me preocupaba tanto, porque, no, está apoyado ahí, lo apoya desde arriba, lo está sosteniendo, nomás al árbol, para que no siga la idea, pero ese día del viento, me preocupó mucho, entonces, tuvimos que hacer una nota, que se la dejamos al intendente, todavía no tenemos respuesta, ya no sé cuánto tiempo lleva, pero nos dicen que son dos meses, que van a tardar, pero ocurre que, si llega a haber un viento, ese galpón está sensible, entonces, el peso de un árbol, puede ser fatal, puede derrumbar todo, y estamos nosotros, y estamos nosotros, fuimos a defensa civil, y nos dijeron que no, que eso le corresponde a bosque, bueno, uno, en su casa, observa todo, observa si tiene agua, si tiene luz, si tiene alimento, si tiene abrigo, y es una sola cabeza, la que tiene que pensar estas cosas, en cambio, la sociedad no, cada uno piensa, nada más que una cosa, nada más que yo pienso en el árbol, nada más que yo pienso en el tránsito, nada más que yo pienso en esto, y los demás, lamentablemente es así, fuimos allá, ah no, pero no es acá, a ustedes no les pertenece acá, porque soy capital, bueno, ¿y dónde está? ah, no sabemos, ¿cómo que no sabe? no, no, no sabemos, después me dieron el número de teléfono, pero, entonces, como andaba con mi hijo, me dice, pero escúcheme, ¿cómo no van a saber ustedes, dónde está el otro organismo de defensa civil, de la provincia? y ahí, nos dijeron, sí, está en la calle Belgar, no, pelquiera, ahí atrás, en la calle, bomberos, fuimos allá, y nos dijeron que, eso tiene que tramitarlo, la municipalidad, pero, la municipalidad, depende a bosques, y ahí está, entonces, uno se cansa, el último, la nota, yo, lo que le pusimos, es que, ellos eran responsables, si algo llegó a ocurrir, algo desagradable, y si lo que, bueno, habrá que esperar el tiempo que ellos tengan, que ellos necesiten, para venir y ver ese tema, cortarlo, o arreglarlo, porque hay una rama, también, que está sobre los cables, infectores, siempre van, pasan, no estamos, en un lugar, no hay nadie, se ve, pero, lamentablemente, no, cambio no, lo único, sí, la sorpresa, y el, es decir, no sorpresa, sino que, algo, algo lindo, de ver, que no toda la gente es mala, que no toda la gente es, como te diría, que ignora, lo que le pase, al vecino, a su semejante, no, no, no es así, entonces, uno se siente más reforzado, porque, dice, no estoy solo, es una familia grande, eso, en ese sentido, sí, porque, vecino, con lo que, nos veíamos así, no más, hola, hola, no, hay un poquito más de diálogo, y eso, ayuda al espíritu, ayuda a dar ganas de, 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 de seguir, porque, claro, hagamos las cosas bien, cuidiéndonos, y todo lo demás, eso, eso, sí, es bien notorio, bien, bien notorio, sí, es que, lo, lo más importante de todo esto, es que todos somos seres humanos, que hemos llegado, hemos nacido de la misma forma, y también vamos a morir, de la misma forma, sin traer, sin haber traído nada, sin llevarnos nada, entonces, como esta vida es como un viaje, es lindo, esto que, que ocurrió, a pesar de que, para muchos, es un desastre, una desgracia, lo que sea, como sea, pero, uno se da cuenta que no estás solo, y que, lo material, es lo material, es que sirve nada más que un, un poncho, y te sirve para obligarte, si yo tengo dos, uno es para vos, porque no tenés, una cosa así, y eso, es lo que, se notó, se notó, entonces, es lindo, que, que seamos así, que nos demos la mano, que nos demos, ayuda, cuando estemos necesitados, no ser tan distantes, así, de, 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 que no, porque yo tengo un auto nuevo, no lo miro, la gente, la, no todo, pero, hay mucha gente, que mira más, lo material, que lo humano, entonces, esa gente, no le interesa, a veces, no, no se preocupa, en los dejenos, el cambio, cuando, el que tiene, como el que no tiene, le llegan a pasar cosas, como esta, si se da cuenta, le dará.